Cuando me enteré de que Yuyu Hakusho iba a tener una adaptación al formato live action, lo primero que pasó por mi cabeza fue a ver qué cochinada hacen esta vez. Básicamente por dos motivos, el primero porque no me gustan mucho las adaptaciones live del anime, y lo segundo sería porque Netflix nos tenía acostumbrados a tremendos bodrios, pero después del decente desempeño de One Piece en la plataforma Netflix me dije a mí mismo, vamos a darle una oportunidad, total solo son 5 capítulos, que es lo peor que puede pasar, y para mi sorpresa me encontré con un producto bastante disfrutable, pero bueno mejor vamos por partes, y para empezar, ¿qué es Yuyu Hakusho? En su origen es un manga escrito e ilustrado por Yoshihiro Togashi, el cual posteriormente fuera adaptado al formato anime, en el cual se nos cuenta la historia de Yusuke Urameshi, un joven conflictivo pero de buen corazón, quien morirá salvando la vida de un niño, y debido a eso se le dará otra oportunidad para volver a la vida. Cuando se adapta una obra a otro formato es imposible trasladarlo íntegro, ya que cada medio tiene sus límites así como sus virtudes, por ejemplo el manga es muy oscuro y visceral, y se profundiza fuertemente en la maldad de la humanidad, y se pregunta qué diferencia al hombre de los demonios, libertad narrativa que solo le da el formato manga. Para su llegada al anime, si bien se mantiene esta esencia, no menos cierto es que estos temas se diluyen un poco y se censuran bastante, ya que el anime estaba enfocado en un público más joven. Por lo cual la adaptación de Netflix es una versión aún más ligera de la historia original, ya que resume aproximadamente 26 capítulos del anime en 5 episodios, razón por la cual la historia va rapidísimo, lo cual no es necesariamente malo, ya que toma lo esencial y nos lo proyecta de una manera dinámica así como entretenida, pero que desafortunadamente cambia sucesos, ya que ciertos hechos pasan de forma diferente, no voy a decir cuáles porque es entrar en terreno de spoilers, pero es como si hubieran escrito el guión pensando en que la serie no tendría éxito, por lo cual de cierta manera concluyen la historia cerrando todos los cabos sueltos, a diferencia de sus otras versiones que dan pie al arco del torneo en el infierno. Otro aspecto de relevancia son sus secuencias de combate, que simplemente son espectaculares, las cuales se apoyan mucho en sus alrededores para construir su ilusión, las cuales están cordialmente acompañadas con un apartado sonoro a juego, que maximiza así esta experiencia, ya que cada golpe y patada que ejecutan se sienten realmente bien. Por otro lado los efectos especiales, si bien no son una cosa de otro mundo, si son bastante funcionales, y creo yo que en unos 5 años van a envejecer muy mal, pero de momento son aceptables. De igual manera Yu Yu Hakusho se apoya bastante en los efectos prácticos, que aderezan la experiencia, así también juegan mucho con la cámara para lograr engañar al espectador, y así adentrarnos en su fantasía. Por lo general cuando una serie, anime o película tratan de retratar el Japón, suelen representarlo como ese país limpio, ordenado y perfecto, repleto de grandes y hermosos edificios, lugar donde sus ciudadanos son todos perfectos. Bueno, pues este no es el caso de Yu Yu Hakusho, ya que al estar ubicada a principios de los años 90, que también vendría a ser el año de su publicación original, nos presentan estampas de un Japón repleto de edificios sucios y oxidados, y nos da un tour por los barrios más pobres de esta ciudad, donde vive nuestro protagonista, esto en contraste de los antagonistas que viven en la opulencia. Al estar esta historia inspirada en nuestro mundo, encontrar actores y actrices que encarnaran a estos personajes, fue una tarea relativamente sencilla, tarea que lograron especialmente bien, ya que Yusuke Urameshi está prácticamente calcado del anime manga, y solo por quejarme de algo podría mencionar que Kuwabara, que si bien entiendo que no respetaran su peinado por lo difícil que es, que les costaba pintarlo de naranja. Digo total si a Kurama si le pusieron la peluca roja a esa media fea que más daba. Cabe resaltar que cada actor representa muy bien a sus personajes, y sus personalidades están intactas, elemento que se robustece con un adecuado diseño de vestuario, aunque eso sí, a nivel musical queda mucho a deber, y aunque sé que es mucho pedir, extrañé el soundtrack clásico. Pero bueno, ¿de qué va esta historia? Pues básicamente, en ella conoceremos al joven Yusuke Urameshi, que es un adaptado social, quien vive por y para las peleas, por lo cual sus maestros lo rechazan, sus compañeros le temen, y su mamá le presta la mínima atención. Pero nuestro protagonista no es un chico malo, es simplemente rebelde. Es ese tipo de persona que no tolera las injusticias. Y cierto día, en un acto de extrema bondad, sacrifica su vida para salvar a un pequeño niño, de ser brutalmente arrollado por un auto. Pero los dioses, o tal vez el destino, le tienen preparado otro camino, por lo cual después de comprender que hay en este mundo personas que lo aman y lo aprecian, regresa al mundo de los vivos para trabajar como detective espiritual, y en la línea del deber conocerá a sus más grandes amigos, así como a poderosos enemigos, que lo obligarán a crecer como persona y llevarán sus habilidades al límite, para poder proteger a sus seres amados. Ya para despedirme me gustaría invitarlos a que vean el anime o lean el manga, para que disfruten de una experiencia más completa, ya que la serie de Netflix solo adapta un fragmento de la historia total, y pues no sabemos con certeza si recibirá una segunda temporada, ojalá y si. Bueno, de igual manera te dejo este video donde hablo más a detalle del anime y del manga, y me despido deseándote un excelente día.